Si tú crees que puedes lograrlo, tienes toda la razón. Y si crees que no puedes lograrlo, también tienes toda la razón. Estas son las palabras de Henry Ford que me parecen muy acertadas porque en la vida solamente lograrás hacer aquello que tú crees que puedes hacer y siempre en la vida, tarde que temprano, terminarás convirtiéndote en aquello que tú crees de ti mismo. Para vivir una vida estable, espiritual, emocional y aún físicamente, tenemos que desarrollar identidad. Pero para desarrollar identidad, tenemos que entender varias cosas. Número uno, tú no eres aquello que tú haces. Número dos, tú tampoco eres aquello que tú tienes. Y número tres, tú no tienes por qué convertirte en aquello que algún día tú viviste. Alguien podría estar pensando que somos el resultado de las experiencias del pasado y aunque tienes toda la razón, no necesariamente nos tenemos que convertir en aquello que algún día nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque usted pudo haber fracasado en el pasado y eso no te convierte en un fracasado porque tú no necesariamente te conviertes en aquello que tú viviste. Una de las cosas más tristes en la vida es la gente que se define a sí mismo basándose en lo que otro habla o otro piensa de ellos. Hoy en día hay gente que vive una vida estancada, lamentablemente. Cuando usted busca, no están estancados porque no tienen potencial, porque no tienen las herramientas necesarias para salir hacia adelante. Simplemente viven estancados por lo que llevan años creyendo. Porque cuando eran niños, alguien le dijo, tú eres tonto, tú eres bruto, tú eres feo, tú no puedes lograr nada en la vida. Y eso es una mentira del enemigo. Pero el niño aceptó esa mentira como si fuese una verdad y eso desarrolló un patrón de pensamiento, eventualmente un patrón de conducta, atando a ese niño a un estilo de vida para el cual no fue diseñado por Dios. Y cuando usted vive atado por mentiras, lo único que tiene el poder de hacerte libre es la verdad de Jesucristo. Cuando chocamos con la palabra de Dios, que es la verdad, tú puedes despojarte de toda la mentira que el enemigo había puesto en tu mente. Y la verdad de Jesucristo para tu vida dice que tú eres real sacerdote, o linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres cualquier cosa. Hoy es un buen momento para que tú aplastes todas las críticas, todos los pensamientos de miseria, todos los pensamientos de inferioridad, y levantes tu frente y camines con tu frente en alto, entendiendo que tú eres redimido. Y como eres redimido, eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores. No te conformes con ser menos de lo que Dios ha dicho que tú eres. Hoy adopta una posición de hijo. Levanta tu cabeza y camina como hijo del Rey. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Seguramente conoces a alguien que necesita de esta palabra, por lo que te invito a que lo compartas para que esa persona también sea bendecida por esta palabra. Todos los miércoles subimos video aquí a Facebook, todos los viernes subimos video a YouTube, por lo que te invito a que nos busques en Facebook, nos des like a la página, nos busques en YouTube, tú te suscribas al canal y también nos sigas en Instagram. Te voy a estar dejando aquí los links de YouTube y de Instagram para que vayas allí y nos sigas. Así que será hasta una próxima oportunidad. Que te bendiga.